¡Gracias! Desde esta millán que habitan los mares y todo lo hizo bien Que habitan los mares y todo lo hizo bien En el día primero hizo la expansión y insimilación La noche y el día y los dividió Con fin de costera haciendo también Separar las aguas, la seca y la clara, así todo lo hizo bien La seca y la clara, así todo lo hizo bien La seca y la clara, así todo lo hizo bien La seca y la clara, así todo lo hizo bien La seca y la clara, así todo lo hizo bien La seca y la clara, así todo lo hizo bien La seca y la clara, así todo lo hizo bien La seca y la clara, así todo lo hizo bien La seca y la clara, así todo lo hizo bien La seca y la clara, así todo lo hizo bien Y la clara, así todo lo hizo bien Gracias.